Pues yo tengo aquí algo que pica menos que eso, es decir, no pica. Y me va a servir para determinar si somos conductores o bailantes. Así es que, un grupito de gente aquí. Venga, aquí, vosotros dándolo todos, sois el mejor público que tengo, ¿eh? A ver, señores, daros la mano. Todos. A ver, y ahora, tú tocas aquí, tú tocas aquí, y vamos a ver qué pasa. Luego, el voltaje que genera esta pila, que genera corriente, ¿por dónde está pasando? Por todos vosotros. Luego, ¿qué sois? ¿Conductores o bailantes? Conductores, muy bien. ¿El sonido qué es? ¿Sabéis lo que es el sonido? Una vibración, ¿no? Yo le voy a dar esto. Tú sí lo oyes, ¿verdad? Pero ellos no. ¿Y ahora? ¿Lo oye el público? ¿Me damos otra vez? Ahora sí se oye, ¿verdad? ¿Por qué se oye ahora? Porque no solo necesito que algo vibre, sino, si vibra más, mejor. ¿Vale? Necesito esto que se llame una caja de resonancia, ¿vale? Para que vibre. A ver, ¿cuál es la diferencia entre un violín y una viola? Exactamente. ¿A que tiene la misma forma? Pero la caja de resonancia es diferente, por eso suena distinto. Ahora, todos tenemos en los móviles, en los ordenadores, unos dispositivos que no hacen sonidos de tormenta y tal. Pero antes, ¿cómo se hacían en las películas las tormentas? Da miedo, ¿eh? ¿Esto qué es? Pues simplemente una caja de resonancia. Yo muevo el muellecito. No, pero lo muevo demasiado. ¿Vale? Que el sonido es una onda, ¿vale? Y las características de la onda, dejémoslo ahí, dependen de la longitud del tubo. Aquí me cabe media onda, o me cabe una onda, o me cabe onda y media, o dos ondas. Y entonces, según la longitud, tiene una frecuencia determinada, y una frecuencia determinada, una nota diferente. Mújame esto, bien mojado, bien mojado, con alegría. Y ahora... Venga, que no hayan salido. A ver, aquí es chiquillo del final y otra niña. Aquí hay que seguir el género, uno y una, ¿vale? Uno de todos. Vení aquí. Cada uno coge su vaso. Están vacíos los vasos, ¿verdad? No tienen nada. Y ahora, este vasito. Toma, le voy a quitar un poquito porque le eché más, porque sí se me evaporaba. Ahí. Vamos a tirarle un poquito. Es alcohol, ¿vale? No pasa nada. Alcohol del que nos ponemos para quitarnos, para desinfectarnos las heridas. Y damos un poquito más. Ahí. Entonces, a ti te va a tocar el alcohol. Mira para el público, todo mirando para el público. Bueno, tú no me conoces, ¿no? Así, vamos, que no vea que no parezca que esto está preparado. Bueno, yo me llamo Carmen, ¿y tú? Lucía, pues ya nos conocemos. Pero eso ha sido antes del experimento, no le vaya a echar nada, ¿eh? Vigilarla, que no eche nada. A ti tampoco te conozco, ¿no? Y tú te llamas José Antonio, yo Carmen, igual que antes. No me ha cambiado el nombre. Te he hecho. ¿Vale? Tu vaso está vacío, ¿verdad? Tampoco le echéis nada. Vosotros, vigila José Antonio, mientras yo dejo esto aquí. Y ahora, me vais a dar los vasitos, ¿vale? Y atentamente vais a supervisar lo que yo hago para que no haya trampa. ¿Vale? Bien. Cojo esto, que era el alcohol, y lo echo aquí en este vasito. Y liquidito, más liquidito, más liquidito, ¿no? ¿Vale? Pues ya está. Qué buena puntería tengo, ¿eh? Bien, y ahora, con vuestra ayuda, y el silencio de todo el mundo, y todo el mundo quieto, yo me voy a concentrar y voy a llevar este liquidito, más liquidito, allí. ¿Creéis que es posible? Pues hay que verlo. Así es que yo me voy a concentrar. Bueno, vamos a verlo. Hombre de poca fe. Hasta ahora, algo de lo que he dicho, no ha salido, solo las diapositivas de PowerPoint, pero eso no era cosa mía. Eso es cosa de la informática que siempre sale regular. Atento, que me voy a concentrar. Y no te muevas, porque si no, se me cae. ¿Vale? ¿Lo habéis visto? Si ha sido un teletransporte cuántico, ¿cómo lo vais a ver? Pero, una gotilla. ¿Alguien se ha movido? Porque se ha quedado una gotilla. ¿Dónde está? Allí, ¿dónde va a estar? Donde he dicho que estaba, ¿no? Lo dejo ahí, ahora lo enseñaremos. Bueno, ¿está aquí? ¿Está aquí el agua? Yo te digo que está. A ver, mira, la cojo así. ¿Oímos todos? ¿Y? Menos más, no se ha cruzado la mosca por el medio. Hemos tenido suerte. ¿Qué ha pasado? Un aplauso, jolines. Que he estado aquí haciendo un truco. Este truco ha sido bueno, por Dios. Y no ha fallado, ¿no? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Vosotros creéis que yo tengo poderes de teletransporte? Si no, no estaría aquí, hija. Si no, no estaría en la tele. ¿Dónde está el alcohol y el acetato? Aquí. Muy bien. Mire, mira. ¿No hay nada? ¿No hay nada? ¿No hay nada? ¿Eh? ¿Qué hay? ¿Qué ha pasado? Que el alcohol y el acetato han reaccionado y se ha formado un gel. Como la gelatina, no se puede tocar porque los productos químicos ni se tocan, ni se huelen, ni se beben, ni mucho menos se comen. ¿Vale? Luego estaba aquí, pero no se caía porque el gel se adhiere, se queda pegado a las paredes del recipiente. Ah, porque es una reacción química cuando se mezclan dos cosas, ¿vale? El producto que me ha dado es un gel. Pero ahora mira. ¿Y el agua? ¿Cómo apareció el agua? ¿Cómo estaba el agua en un vaso boca abajo? ¿Ya lo has visto, verdad? Este es el único vasito que no os he enseñado. ¿Qué pasa? Tenía un truco, estaba lleno de agua, un imán, yo lo veo aquí, lleno de agua y tu cerebro te engaña porque el cerebro va siempre por el camino más corto. Cuando un cerebro ve un beso boca abajo, ¿qué dice? Está vacío, ¿verdad? Porque nosotros los vasos los utilizamos para los líquidos y los líquidos solo se quedan en los vasos cuando están así. Pero oye, si el vaso está trucado, a tu cerebro lo hemos engañado, ¿verdad? Así, mira. Si yo le doy la vuelta, ¿cómo se queda este vasito? El vaso boca arriba y esto boca abajo y cae el agüita, por eso se oía el agüita, ¿vale? Y ya está.